Los ciudadanos de origen venezolano fueron asesinados este miércoles en el corregimiento de La Loma en jurisdicción del Paso. El caso ocurrió en la carrera 10 entre calles 9 y 10, alrededor de las 3 de la tarde, luego de que sicarios que se movilizaban en una motocicleta los atacaran en repetidas oportunidades. Todo esto sin mediar palabra. Las víctimas fueron identificadas como Eileen II Flores Navas, de 51 años, y Ángel José Balbuena Paz, de 25 años, quienes residían en esa población del Cesar. Ambos cuerpos quedaron tendidos en la terraza de una vivienda en donde se encontraba. Según pudo conocer CNC Noticias, los habitantes de esa población identificaron a estos dos venezolanos como presuntos delincuentes. Sin embargo, las autoridades de policía judicial investigan este hecho de sangre que tiene conmocionados a los habitantes de esa población. Además, tratan de dar con el paradero de los sicarios que perpetraron este doble crimen la tarde de este miércoles. El gremio de transportadores, aquí tienen a alguien que le duele el transporte, porque también vivo de la empresa. A los artistas, a los músicos vallenata, a la asociación de manager, todos les agradezco su apoyo y sé que me van a respaldar porque ellos saben lo que yo hago y hice y voy a hacer por la música vallenata, por nuestra cultura. Por eso les invito a que voten bien.